Atención, está el paisano del pago del seso, se llama Leo, respecto a otro fútbol. ¡Hola! También está ahí, está deseo, ahí está un postro. Ahora viene enganchado el hombre, se debe correr la sotera, va a tratar de confiar su madera. A la vuelta llega la campana del paisano. Pues Perú, la pata abierta, pegó un terrible enganchón. Con el canto, la ocasión, que hoy mi expresión fue acierta. Pero mi mente está alerta, consacro santo respeto. Seguiremos el trayecto, que esta linda patria tiene. Porque el hombre, el yeso viene y es el paisano respeto. Atención, en el palenque del medio vamos a cerrar con la puerta del reservado del Taita de la Barca de Aguirre. Y le contamos a los pinetes, que en el intervalo vamos a estar armando la carpa de folclor y tradición de la foteura. Gaucha, cambiando de la mano de Iván Sánchez, a cada ladito del loco de los papas fritas. Ahí vamos a estar durante todo el día trabajando con las cámaras fotográficas. Para que se lleven el recuerdo, Gaucha, de las imágenes del festival y de otros festivales donde andamos recorriendo. También van a estar caminando los numeritos de la rifa de la yegua que hoy se va a sortear en el día. Sale sí o sí. Y bueno, la gente de la cantina nos dice que las bebidas están frías. Está trabajando a full y está alasado con cuero. Ya podría ir queriendo para hacerle mediodía en el pago de Santelina Pampita. Ya se culmina la clina, pero canta el fallador, dejando a un perzo flor en la mañana genuina. Cualquiera se lo imagina y va a mi estrofa bien campera. Y si al pintar lo quisiera para comer con alarde, porque se vendrán a tarde hoy el basto y la encimera. Cierto que está terminando y en una forma sencilla la gente de la parrilla a todos van invitando para que vayan almorzando. Y la invitación está y en la mañana quedará. Y en la forma campera, después el basto y la encimera, la tarde continuará. ¡Estrejita! Haceme señas y tenés los sobres de la clina. El truflato ya. Estamos arreglando esto así. Así. Así pagan algo en la cantina. Estoy muy contento, Carlitos. El pasador es el último que pueda. ¿Sabes usted? El pasador es el último que pueda. ¡Vamos! Nos vamos con el paisano Romero entonces en el pingo del paisano Aguirre. Es el Taita y estamos cerrando la categoría clina limpia. Y los tropilleros entre 15 y 20 minutos, los que no anotaron el bato, lo vamos a estar llamando como para que podamos armar la marrumba con tiempo. Tenemos broches de oro. Y esta noche tres conjuntos para la baila. Así que hay para divertirse, para pasar el día. ¿Va a bailar Pambu ya no? No sé, Carlitos, por ahí. Puede ser, pero ustedes que yo no, el tío va a bailar Caico. ¡Más penejo! Es completo el pambu. Arquero, pasador, romador, bailarín. Es completo. Ahí estamos entonces con el paisano Romero. Buscando el lugarcito entre los premiados. Usted sabe, Carlitos, que así se hizo la historia de nuestra patria argentina, continente de las finas siguiendo la prehistoria. Que refleje la memoria de los grandes historiadores. Que debe rendir honores a nuestro estátara abuelo, y a esos gauchos que me lo ponieron los imágenes. De que hubo un animador, que en el recuerdo me inclino, hoy lo evoco a ser cundinos con mi voz de playador. Y vengo a rendir los nuestros compañeros, un deseo donde escucho este fogeo, el vierte de playar, y hoy lo quise recordar, dejando leche en floreo. Nos vamos, nos vamos, entonces, con el title de la marca, y Aguirre. Última de la clina. Ahí está un zurdo, que lo esperó de patitas abiertas. Ahí salió el tostado liviano. Con el gozo, el pico, no. Bueno, el hombre, buena suerte. Un aplauso para todos los montadores de la categoría clina. Después de la quineciada, vamos a desencillar, y así ya vamos a colocar un ratito de pasada. Y la copa la improvisada.